Pensiones, una voz discordante, el país. Este periódico ha recogido con amplitud las recientes manifestaciones de jubilados, y ha hecho un seguimiento de tan crucial asunto en entrevistas con expertos, columnas de opinión y editoriales. A todo ello se sumó el lunes, 9 de abril, una tribuna de Julio Carabaña, catedrático de Sociología, emérito, de la Universidad Complutense de Madrid, que analizaba la situación de los pensionistas desde otra perspectiva. El profesor Carabaña sostenía en él, basándose en estadísticas de la Oficina Europea de Estadística, Eurostat, que los jubilados, han quedado al margen de la crisis y deberían esperar un tiempo, antes de reclamar los beneficios por el crecimiento actual. Ya que el poder adquisitivo medio de los jubilados, es similar al de los activos, se argumentaba, razón por la cual no hay motivos para llenar, las grandes avenidas reclamando más. Lo siguiente que será, insultar y llamar demagogos e insolidarios a los funcionarios, policías y guardias civiles, Kelly's o cualquier colectivo que reclame sus derechos porque siempre habrá, desgraciadamente, otros en peor situación y en desigualdad. En opinión de este lector, el artículo de Julio Carabaña, no debería haberse publicado en este diario, para no ofender a la mayoría de sus lectores y suscriptores. La lectura del artículo en cuestión impulsó a otro lector, Dionisio Rodríguez Castro, a escribir una larga carta y hasta un esbozo de tribuna para rebatir los argumentos del profesor Carabaña. Julio Carabaña hace el juego sucio al gobierno al hablar de pensiones y pensionistas en su tribuna llamándolos egoístas y demagogos, escribe en su carta. Este lector recuerda que las movilizaciones de pensionistas sólo se hacen para evitar que se resienta su poder adquisitivo. Y considera que la tribuna debería haberse publicado junto a otra que defendiera las razones de los pensionistas para movilizarse.